Oh So City, que rico papi En los años mil seiscientos, cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena, aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros, africanos en cadenas Besaban mi tierra, esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Un matrimonio africano Esclavos de un español Que le daba muy mal trato Y a su negra le pegó Y fue allí, se reveló el negro hueso Como venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye men, no le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Esa negra se me respeta No le pegue a la negra No le peguen, se escuchan, se escuchan las venetas No le peguen a la negra 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 ¡Vacílalo, rumbero!